hoy día 20 de noviembre cumple tus 30 años de vida querida hija deseo que lo pases un bonito día hoy día 20 al lado de tu familia de tu esposo de tu hijo que tanto te estima el diarrelito y acá tus papis tus mamás tu madrina y la familia que vas a verlo bueno mamá un abrazo fuerte ya y posteriormente nos soplaremos la velita y brindaré contigo mami abrazo un aplauso fuerte hija por favor madres quiero que te sientes contento nairita este almuerzo he preparado con todo cariño para ti porque hoy día estás cumpliendo tus 30 años y realmente solamente faltas tú tu presencia pero para mí es como si estuvieras acá y el plato que te gusta un chicharrosito te preparé bueno mamacita pasa lo bonito al lado de tu esposo al lado de tu hijo que tanto te quiere al lado de tus hermanas posiblemente ahorita usted es de ella habrás preparado un almuerzo estarás brindando nairita linda ahijada hoy 20 de noviembre es una día grande que cumple estos 30 años de vida mamita linda que en primer lugar que te bendiga a dios y este día pues mi comadre felix ha preparado este lindo potaje que a ti te gusta y nosotros estamos almorzando y compartimos pues este plato que está servido este chicharroncito que a ti te gustaba un pedazo para ti hijita linda y que pases pues un bonito día al lado de tu esposo tu hijito y al lado de mis ahijados huile mariela y demás familias navita cómo estás este bueno acá mami nos hemos contado este 20 de noviembre por tu cumpleaños acá tus papis han preparado este almuerzo en nombre tuyo mamá espero que te guste espero que lo pases muy bien ese día lo pases bonito juntamente con tu esposo tu hijo y tus hermanos y demás familiares que todo te vaya bien espero que cumplas todas tus metas pasa lo bonito prima saludo para todos mis primos para javier a mi sobrino yardel para tus hermanos y también para mi hermano carlos hola primita naira bueno aquí estamos reunidos hasta toda la familia como verás con un rico almuerzo a tu nombre por el día de tu cumpleaños bueno acá todos juntos por ti espero de corazón que te vaya bien a ti en lo laboral en lo sentimental y en lo familiar espero que la paz es junto a tu hijo a tu esposo y a todos los familiares que se encuentran en italia cuídate mucho primita se te extraña mucho y que tengas muchos años más de vida felicidades naira bueno tía más que nada primero este desearte un feliz cumpleaños este día 20 de noviembre que estás cumpliendo 30 años y aquí toda la familia que siempre te recuerda pues estamos haciendo este pequeño almuerzo en tu nombre tía un plato que realmente a ti te gusta que es el chicharrón y bueno tía no hay más que decirte solamente desearte muchos éxitos desearte que lo pases bien vaya con mi primo con mi tío y con toda la familia hoy me encuentro lejos extraño mi pueblo donde nací hoy me encuentro lejos extraño mi pueblo donde nací mi familia piensa que yo no los quiero pero eso no es así yo quisiera regresar pero no puedo tengo metas que cumplir y ya volveré con mi querida hija naira un ratito a ver me van a disculpar te va a servir para todo mi querida hija naira este pequeño néctar vamos a brindar por el día de tu cumpleaños que yo que es hoy día el día 20 de noviembre que usted cumple los 30 años de vida al lado de tus queridos hermanos huile hermana mariela y con toda su familia y más que nada javier por favor hágalo pasar este bonito día también nosotros estamos contentos en participar este pequeño brindes acá tu padre avísalo compañeros y tu mamita feli que nosotros quedamos contentos a brindar este brindes por el día de tu nomástico nairita por favor salud contigo salud con todos salud con naira salud mariela salud huile salud nairita salud 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 gracias yapita yapita Yamita Yapita, yapita, yadame, este, yadita con su yapita, salud. Cumpleaños de ti, hoy deseamos a ti, cumpleaños de ti, hoy deseamos a ti. Tras una por los 30 años de la Nairita y... ¡Rap! ¡Y rap! ¡Y rap! ¡Salud, Naira! ¡Salud, Vile! ¡Salud, Mariela! ¡Salud, Guitas! ¡Salud, Salud! ¡Salud para la familia que se encuentra en Italia! ¡Salud, Naira! ¡Salud para todos! ¡Gracias!